Difícil, pero depende de cómo va a estar en carrera. Giro inesperado en el futuro de Leo Messi en las últimas horas. Pero bueno, es una decisión muy personal y hay muchas cosas atrás también que... Pero, ¿qué ha pasado en las últimas horas al respecto? ¿Qué decisión ha tomado Messi que ha sorprendido a todos? En marzo no voy a traer todo, volver a llevar para Barcelona. Volantazo total de Leo Messi en su futuro. Y es que no le pintan nada bien las cosas al PSG con Leo Messi. Hace unas semanas el optimismo era total en París. En torno a que Messi estaba ya prácticamente atado. Que solo faltaba la firma, que era cuestión de tiempo. Pero en las últimas horas todo ha cambiado. Y vamos ahora con los detalles. En primer lugar, a Messi no le habría sentado nada bien. Pero absolutamente nada bien la derrota del equipo ante el Bayern de Múnich en Champions League. Messi no soporta la idea de caer de nuevo en la ronda de octavos de final de la Champions League. Al igual que pasó el año pasado con el Real Madrid. Este año con el Bayern de Múnich. Piensa que con los jugadores que tiene alrededor y con la plantilla que tiene el PSG. Es inadmisible que esto pase y que se quede de nuevo fuera. Un Messi que lleva años persiguiendo la Champions League. Ya que desde el año 2015, hace ya 8 años, que la pulga no se corona en Europa. Y es que el diario francés L'Equipe ha informado en las últimas horas que este pasado martes, antes del partido ante el Bayern, tanto Jorge Messi, padre y representante del jugador, y los directivos del club francés estuvieron reunidos para hablar sobre el futuro del argentino sin cerrar la continuidad de nuevo. Es más, según dice el propio diario L'Equipe, el ex atacante del Barcelona, está cada vez menos convencido, está menos seguro de seguir en la capital francesa. Es decir, que la idea de continuar va perdiendo fuerza. Por tanto, Messi se sentiría tentado por otro proyecto que lo tiene en mente desde hace ya años. Y sería el del Inter de Miami de David Beckham de la MLS americana. Recordemos que el equipo norteamericano tiene entre ceja y ceja también a Sergio Busquets, ex compañero y amigo de Leo Messi, que también acaba contrato este junio de 2023, en este caso con el Barcelona. Y es que uno de los impedimentos, una de las diferencias que habría entre Messi y el PSG, sería el salario. En el PSG apostarían por una rebaja salarial para desaguar un poco el condicionante del fair play financiero que habría provocado esa ruptura de las negociaciones. Además, otro punto interesante en todo esto sería el contrato de alquiler de la mansión del jugador en París que tampoco se habría renovado y que acabaría al igual que su contrato con el PSG el próximo mes de junio. Y a todo esto, Jorge Messi que ha llegado a Barcelona la noche de este miércoles, por tanto, se pone muy caliente el futuro del crack argentino.